Amo el sexo femenino, no hay nada más hermoso en ningún sitio Creados para amarnos por instinto, las vemos perfectas en cada sentido Cada una con una, única esencia, presencia, sonrisa, figura y aroma distinto Fan número uno del real feminismo Amo el sexo femenino, pa' mi mi mejor complemento Más que eso, todo un mundo como cada mente del humano A veces inmundo, incluso yo, no controlo lo que pienso Pero hay un mar inmenso entre sí que comience a ser acoso Yo les pido perdón por todos aquellos que no saben distinguirlo Y han hecho dos inhumanos, pues el respeto es parte de la conciencia Que es lo que nos diferencia de los changos Soy cualquier ser, sin razonamiento, sin interés, todo por dentro y sin amor Pero no por ello dejen de creer en el amor Quedamos hombres buenos, yo no soy el mejor, pero lo intento Si quieres ven y prueba, deja que rompa la línea, entrego que te doy un beso Aunque mírame para que no sea acoso ¿Ves? Como todos somos un poco todos, pues no somos perfectos Pero yo lo intento por la que mi vida llena Lo intento hasta que muera, no freno hasta que se venga conmigo Ella está en la gloria, con lo de la económica Aunque lo intento, hablo de la mágica Que me encantó, con su cuerpo, con su mente y su lealtad Por ella es por la que canto Sin ella se estuviera muerto, colgados más que hubiera nacido Amo el sexo femenino, no hay nada más hermoso en ningún sitio Creados para amarnos por instinto Las vemos perfectas en cada sentido Cada una con una única esencia Presencia, sonrisa, figura y aroma distinto Fan número uno del real feminismo Si yo puedo te defiendo, claro, creo que eso es de a huevo Y cuando llego a opinar de ello, esta es mi forma de hacerlo Yo solo pido que no pierdan la esperanza y fe Aún existen hombres buenos que morirían antes de dañar a una mujer Yo solo pido justicia, esperanza y fe Y que el violador se muera antes de troncar a una mujer Yo solo pido que no pierdan la esperanza y fe Aún existen hombres buenos que morirían por juntos de crecer Yo solo pido justicia, esperanza y fe Y que el violador le corten el... Y se lo den a los perros de comer Porque esto gente México está caliente en todos los aspectos La ley aún no llega donde más necesitamos Esta corrupta me consta Y están comprados, solo puedo imaginar el dolor De tener que depender de esos pendejos Pero no somos ciegos, ni mancos, ni mudos Aunque se hagan sordos juntos vamos a matarlos Me apunto al luchamiento público De violadores, secuestradores y asesinos Ellas son lo más bello del mundo Y yo por ellas moro y mato, puto Amo el sexo femenino Y aroma distinto Fan número uno del real feminismo Amo el sexo femenino No hay nada más hermoso en ningún sitio Creados para amarnos por instinto Las vemos perfectas en cada sentido Cada una con una orónica esencia Presencia, sonrisa, figura y aroma distinto Fan número uno del real feminismo